Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Agradecerles su presencia aquí y sobre todo compartir con nosotros un mismo camino para mejorar la calidad de la educación, trabajando lo que es la formación de nuestros hijos e hijas, trabajando lo que es el mejoramiento de la infraestructura educativa y el mobiliario y también trabajando lo que es el recurso humano, que son ustedes. Estos tres pilares son fundamentales para poder mirar con optimismo y mirar con futuro el desarrollo del país y el desarrollo y formación de las siguientes generaciones de jóvenes que tendrán después a su cargo a la administración y conducción de los destinos de la patria. Creemos que la mejor herramienta para transformar el país, para esta gran transformación que tenemos que hacer, es la educación. Hemos trabajado mucho durante muchos años lo que ha sido una economía primaria, exportadora, una economía extractiva, una economía que ha ido avanzando a través de la venta de recursos naturales, explotación de recursos naturales. Hoy día queremos crear un nuevo camino, sin desmerecer el otro, queremos nosotros construir un camino de la mano con ustedes y ese camino es la apuesta a la educación. Por eso es que para el próximo año estamos destinando medio punto porcentual del Producto Bruto Interno del país a la educación para sobrepasar el acuerdo nacional que establecía un porcentaje menor. Y hoy día estamos poniendo una marca para continuar el 2015-2016 y el siguiente gobierno también continúe. Porque esta apuesta por la educación no puede quedarse en un gobierno, sino tiene que ser una política de Estado. De tal manera de poder recuperar la carrera magisterial, de poder recuperar los colegios de calidad, de poder darle una oportunidad a chicos y chicas. Tenemos que llegar a todos los rincones del país con educación. Y sabemos que este es un proceso duro, un proceso muy difícil, un proceso que requiere modernizar el Estado, que requiere llevar el Estado al interior del país, a esos lugares donde todavía hay comunidades nativas que ni siquiera tienen un colegio y que tienen que estar yendo a otras comunidades a estudiar. Necesitamos, por lo tanto, urgentemente de ustedes, de su esfuerzo, y ese esfuerzo va a redundar en la calidad de la enseñanza. Hoy día estamos abriendo concursos para promoción de maestros. Para, me parece, este año, Jaime, tenemos un concurso de promoción. Y en este concurso de ascenso ya hay 140.000 inscritos, para 50.000 vacantes que vamos a dar, para darles una carrera al maestro. Y eso también involucra una mejora en su remuneración. Y vamos a seguir trabajando así. Estamos avanzando en el proceso de concurso para directores. Y vamos a darle más oportunidades, porque creo que si algo pasó en el país, fue que el Estado le dio la espalda a los maestros. Y nosotros queremos trabajar con ustedes. Por eso, queremos consolidar la carrera del maestro, porque sé que si consolidamos esta carrera a través de diversos mecanismos de Estado, estamos asegurando el futuro del país. Es por esto que los programas de beca, como vocación maestro, los programas de capacitación, van a seguir, los vamos a fortalecer y los vamos a expandir. Cada año, en los meses de verano, estamos enviando un promedio de 500 maestros a capacitación a España. Me parece que son tres meses. Dos meses. Y vamos a seguir abriendo esto, para que más maestros puedan ir a capacitarse. Y eso lo asumimos nosotros. Porque de esa manera, vamos a tener maestros más identificados con su carrera. Maestros que realmente le pongan ese entusiasmo que ustedes le ponen. Y tenemos que dar ese ejemplo a los futuros maestros que están ya estudiando en centros superiores y universidades. Es por esto que también no estamos descuidando lo que es la inversión en mobiliario. Para el próximo año estamos invirtiendo aproximadamente 250 millones de soles para lo que es mobiliario. Porque queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, particularmente los que viven en el interior, tengan una mejor carpeta, tengan una biblioteca. He recorrido el país. He visto el esfuerzo del maestro. No solamente lo he recorrido como presidente, como candidato, sino también como soldado. Y he visto las escuelas en las comunidades nativas Aguarunas. He visto escuelas en las comunidades nativas Aguajum. En las comunidades de Camisea, Meharía. He podido apreciar en Ayacucho, en Junín, las escuelas de los maestros. Por eso, hoy día, ser maestro es una cruzada. Es una cruzada que busca defender ese ideal de país, esa esperanza que no se debe apagar jamás. Que es la apuesta por los jóvenes, por nuestros hijos. Qué mejor apuesta. Que es la de estos chicos, estas chicas, que son los principales que van a agradecer a sus maestros. Y que los recordarán siempre. Y lo digo también porque también soy hijo de maestra. Y que acompañaba a mi madre a la vespertina en el RIMAC cuando daba las clases en la nocturna. Así que conozco. Conozco algo de la vida del maestro. Y quiero de todo corazón decirles a todos ustedes muchas gracias por apostar por la profesión del maestro. Muchas gracias por seguir el camino de la docencia, de la pedagogía. Muchas gracias a todos ustedes porque este esfuerzo de cambio para el país es gracias a ustedes. Muchas gracias. Señoras y señores, la presente ceremonia ha concluido. Palacio de Gobierno agradece la presencia de los participantes. Muchas gracias. Gracias.